¡Buenas noches, Jareme! ¡Buenas noches, Jareme! En serio, tú vas a... decidiste que... No tenemos tiempo para esto, Octavio. Bueno, yo me lo tomo después. ¡Bien, señores! ¡Bien, señores! Como ustedes saben, viene por ahí acción de gracias. ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después? ¿El Black Friday? ¿El Black Friday? ¿O en español, el viernes qué? ¿El viernes qué? ¡Necrofilia! ¡El viernes... ¡Nenuco! ¡El viernes negro! ¡Negro! ¡Míos, señores! Y ustedes saben que tenemos que prepararnos para saber... ¿Cómo bregar con qué? ¿Con qué? Con las... ¡Filtrafa! ¡Con las... ¡Fígaro! 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 ¡Con las filas! ¡Filas! Sí, bueno, eh... Usted sabe que yo trabajo en una caseta... ...frente de una urbanización... ...y las cosas que me pasan... ...las filas para entrar... ...y yo decía... ¡Wow! ¡Y estas filas! ¿Me puedes creer que son... ...las mujeres que viven en esa urbanización... ...que vuelven y salen y entran... ...para observarme a mí? Es una cosa increíble... ...porque ellas me ven... ...como si yo fuera... ...un adorno de navidad... ...porque yo... ...yo brillo... ...yo brillo... ...este cuerpo es hermoso... ...es bello... ...y yo brillo... ...y ellas pasan por ahí a admirarme... ...que cosa increíble, ¿verdad? Sí... ¿Quieres ver en mi bombillita... ...como prende y apaga? ¿Quieres ver mi inflable? ¿Quieres ver el trineo de Santa? Mira, eh... Cabestro... ...si tú no quieres ver... ...bombillitas de la pescosa... ...que te puedo meter... ...échate para allá... ...a mí aquí nadie... ...me enseña ningún adorno... ...ni Tony... ...tú... ...ni Tony... ...tú... 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 ...me enseñaste... ...la Pascua Florida... ...eh... ...yo una vez fui... ...fui a comprar unos... ...adornitos de... ...de... ...navidad... ...pa... 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 ...a bolito... ...a bolito... ...a bolito... ...y... ...cucha... Escucha, escucha, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Estamos bien caros los adonitos, adonitos. Para hacerte descuento, lego mucho. Me... Me gasté que ni esto, pero de peso en adonito. Para el árbol. Bien, muy bien. Se veía vacío. Puedes creer con cosas. En la bolita siempre vacío, vacío. Se veía después que... Gaste 500 pesos. Qué cosa. Cómo le... Tuve que... Tuve que comprar un montón de adonitos, mamá, para meter, para meter, para meter, para meter el cielo. Y... Y después que me... Y siempre quedé... Pelado, 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 pelado. La bombillita... El pajar... 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 Capitana. Sí. Pa' aportar el tema. Sí. Es que a mí me encanta la Navidad. Mi parte favorita es decorarle el arbolito. Sí. A mí me encanta como que llenarlo completo. Entonces me paso mirando. Y me molesta cuando... Todavía me queda un boquete. ¡Mieta! Entonces... Yo vuelvo y le pongo... Entonces... Observo... Entonces cuando veo que hay un boquetito... Entonces... Vuelvo... Y pongo... Otro aquí... Y 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 otro aquí... Euros... Y otro aquí... Y otro aquí... Oye Pepe... ¿Tú sabe que...? Allá en Kissimmee... Y en Holanda... El arbolito... Esos son bien grandes, bien grandotes. Deja que yo te lleve. Esos son grandes como, como jacacielos. ¿Tú sabes el abonito que hay en la plaza de Rockefeller? Allá en New York, en Nueva York. Bien, grandes, grandes. Y son más bonitos porque tienen la carita de Mickey. Y tienen dos amigos. A Donald Duck. Y tiene a Goofy. Y tiene todos los amigos. Y yo, Pink, oye, si tú quieres. Y yo te llevo a decorar un abono bien grande como jacacielos. Y lo llenamos con los adornos de desecho. Muchachos grandes. Grandes son las embutas de este tipo. Mira, este cadete de agua. Tú no entiendes que ella quiere decorar su árbol. Me encantaría ver tu árbol grande. ¡Y sí! ¡Rosita! ¡Pero, perro! ¡Ya, basta! Mira, ya, ¿qué están hablando de eso, oíste? Quiero hacer un servicio público a beneficio mío. Estoy vendiendo adornos de Navidad, ¿vieron? Baratitos, poco uso, ¿vieron? Sé lo que tengo, así que no vengan con porquería. Ya lo sabes, estoy vendiendo todos los bonitos por ahí, los que necesites. Pollito, Pollito, esos se parecen a los adornos que le faltan al árbol que está en el lobby. ¡Ah, no, pero esos son otros! Esos no sé cómo cayeron aquí, de verdad. ¡Yo sí sé! ¡Los cogiste tú! ¡Vótelo, capitana! ¡Ya, ya! Aquí la que decide quién vota soy yo. Yo lo sé, pero es un consejo que le estoy dando como su mano derecha. Usted sabe que yo la admiro por su verticalidad, por su gestitud. Usted, la justicia, echa carne, molida, 70% de nada. Usted, es más, yo daría la vida por aprender más de usted. Sancho, usted es más lambón que este. Bien, señores, hoy vamos a aprender cómo controlar las filas. Necesito que me presten atención, Manolo. La tuya, ¿qué pasó? ¿Será que usted puede atender a la clase? La estoy grabando, yo la escucho después. ¡Pero mira, mira qué hijo es! ¡Ya, ya! ¡Defiétate ahora mismo, desacatado! ¡Ya, ya! ¡Yo lo, tranquilíceso! Es que, perdón, es que no puedo con estos irrespetuosos. Por eso es que mis dos pejitos... Yo no sé si les he hablado de ellos. Está Bruno y el gordito lindo de papá, Chicho. Los tengo, mire, así, gestos. Gestos, los tengo, derechitos. Porque ellos saben que cuando papá levanta las cejas, con papá sí que no, que no se metan. Y se asustan. Digo, Bruno, no. Bruno empieza a ser payasería y me saca la lengua para ser gilma, papá. Chicho, sin embargo, se asusta, se embaja y se queda así frizado. Así con una media sonjiza que se le salen dos dientitos y se parece a Bob Fonny. Ay, Dios mío, es que esos dos son tan distintos. Bruno, como Tatín, y Chicho, como conejo. Y como les decía, hoy nos vamos a preparar para las filas del gran parque. Nos vamos a preparar para las filas del Black Friday, ya. Ah, ok, les pregunto, si se empieza a descontrolar la fila, ¿qué hacemos, Carmín? A ver, dígame. Bueno, Miss, para empezar, si la fila que yo estoy velando se descontrola, eso es un... ¡Terror! Porque yo voy a aquietar enseguida. O sea, al primero que se ponga imprudente conmigo, yo se la dejo caer y le tumbó los dientes. No, 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 no. Usted no puede hacer eso. No, no, no puede hacer eso. Ah, bueno, le rajo el melón. Tampoco puede hacer eso. No, ay, ya sé, Miss, le dejo el ojo black. Que no, no puede hacer eso. Y ahora aquí no se puede hacer nada. Señores, bien, si la fila del Black Friday se empieza a descontrolar, Octavio. Muy sencillo. Yo lo que hago es que me quito la camisa, fuera de la entrada de la tienda, cuando vean mis abdominales, el cifar, sobre todo mis tetillas, que cuando se paran las tetillas, lo que pasa es que se me van a querer tirar encima y no va nadie, va a entrar a la tienda. La tienda se puede ir a la quiebra porque van a querer todos tocarme eso. ¿Quieres ir a mi tienda? ¿Quieres hacer tu ley away aquí? ¿Quieres gastarte el bono conmigo, mamá? ¿Te gusta lo que ves? Mejor que no se siente. Mira, tipo, échate pa' allá porque si no, la única fila que tú vas a ver es la de tu entierro. A mí nadie me entra a su tienda. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú sí y Poncho dos veces. Tengo un chiste. Está bien bueno, está bien bueno. Bueno, ¿qué hace Thor en un taxi? ¡Eres el conductor! Thor. ¡ibón! ¡Eres el momento por mí! ¿Qué hace To, 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 To? ¡Eres el dios del tortu, el de tu, del tortu, del tortu, el tras cuero! No, no ¿él llamas... Mulan... Mulan. ¿Qué hace en uno dos, un... Tata, tatata, tatata, así. Él es, él es, condu... F-f-f-f-for. Más, más, más corri, difícil. Con, con, con... O. Esto es, la, esto es la, 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 la changa. ¿Dónde, dónde? La changa de... Ya. Bien, señores. Bien, ya. Este viernes, este viernes es su primera prueba en el fin. Sí. Fin day. En el campo. Ok. Así que aquí tengo sus... Aquí tengo sus asignaciones de para dónde va cada cual. Yo con Rosita. No. Ey. Van solos. Tranquila, tranquila, tranquila. Y en Carnín va... Carnín va para el Mall de Caguas. Ya, yo tengo tres casos en Caguas. Manolo. A suyo. Usted va para Ponce. Envíame el pin por Guasa. Bien, Junior, usted va para San Juan. Es que yo necesito acomodos razonables. Tienen que ser sitios que tengan aire acondicionado y que tengan salas de lactar. Entonces, Rosita va para... No puse a Kissimmee. Bueno, pues Rosita y Kissimmee van juntos para Ponce. ¡Kissimme! ¡Rosita! ¡No, ya! Y entonces, Pollito y Torres van para Bayamón. ¡Ah, eso es! ¡Ah, Dios mío! ¡Paca, paca, paca! ¡Paca, paca, paca! Capitana, yo sé que mi belleza la ciega, pero no me asignó dónde voy a pasar el Black Friday. Bien, pues Octavio y Carmen van juntos para Novi. Nos vemos el martes que viene para saber cómo le fue, ¿ok? Nos vemos el martes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!